Bien, ahí estaba entonces, en este caso, más incentivos para la industria. Cabemos de tema, vamos al ámbito local, Marcelo. En este caso, Villa Carlos Paz participó de un congreso nacional sobre ciudades y territorios en disputa. Exactamente. Habló Carla Alivelli contando un poco más de esta participación de la ciudad de Villa Carlos Paz. Sí, el día jueves el gobierno de la ciudad fue invitado a participar de un congreso organizado por la Sociedad Argentina de Planificación Territorial donde expuso como expositora principal la arquitecta Raquel Merlino, yo la acompañé como co-expositora. Y lo importante es que fuimos invitados como para mostrar nuestro modelo de planificación institucionalizada, porque si bien Carlos Paz a partir del año 60 tiene distintas experiencias de planificación participativa, con la sanción de la carta orgánica y la creación del Consejo de Planificación Urbano Ambiental, nuestra ciudad tiene un modelo institucionalizado, es decir, que no importa cuál sea el gobierno que esté en el ejercicio del poder, sino que siempre la planificación va a estar a cargo de este órgano consultivo del gobierno municipal. Así que estamos muy agradecidos que nos hayan convocado. La idea de participar, la arquitecta Merlino y yo, es que pudiéramos hacer un recuento normativo de todo lo que se ha venido haciendo desde la sanción de la carta orgánica, ella en su calidad de ex concejal y yo concejal en ejercicio, y el apoyo del gobierno municipal desde el año 2011 en las iniciativas que fueron surgiendo desde el Consejo de Planificación Urbano Ambiental, como fue la limitación de construcciones en altura, la zonificación de la ciudad, la delimitación del área protegida, el plan de manejo del área protegida, y en esta instancia con el desafío del nuevo éjido, que ya se ha aprobado a la primera etapa del plan, y el intendente municipal giró la semana pasada la segunda etapa del plan para que sigamos trabajando. Pero la verdad que muy agradecidos que nos hayan convocado y que nuestra herramienta de planificación sea un modelo en región centro y que sea compartido por distintos municipios del país. ¿Compartido y destacado a nivel nacional en ese intercambio que pudieron tener en el Congreso? Sí, hubo distintas experiencias, una experiencia de General Pico La Pampa y una de Córdoba Capital. La verdad que es muy enriquecedor el intercambio, pero nuestra experiencia tiene una fortaleza que es que se haya institucionalizado la participación y poder lograr una ciudad que sea pensada por todos los vecinos y un gobierno municipal que acompañe a todas las iniciativas. Bien, ahí estaba entonces Carla explicando un poco de esta participación de la ciudad. Así es, destacando la importancia que se le dio también al área protegida de nuestra ciudad. Entonces eso fue importante que hayan participado. De las disputas que había justamente por el área protegida de la ciudad. Hace poco yo hablaba, Sofía, con una persona que no es de acá, que ha venido a vivir a Carlos Paz y le contaba las historias, que no conocía la historia, por ejemplo, del cuartier de la montaña. De lo que es, de lo que significa. Hay unos caminos por ahí, claro, hay toda una movida ahí arriba que gracias a Dios se quedó en la nada, que en su momento fue aprobado por un consejo de representantes, creo que todavía se llamaba consejo deliberante en esa época. De delirantes era. Ese consejo era de delirantes, por lo que habían hecho. Levantaron la manito, aprobaron algo que era un horror para la ciudad. Es destrozar absolutamente la montaña. Hacer un country arriba en toda la montaña. Imaginés el precedente que hubiese sentado. Eso que iba a ser toda la montaña ocupada. Que menos mal no pasó. Nos íbamos a quedar sin la parte que se fue. Que después, bueno, se habló mucho de que eso iba a terminar, terminó en un juicio que la ciudad iba a perder. ¿La ciudad lo ganó? ¿La ciudad lo ganó? Lo ganó la ciudad en la época de Esteban Aviles. La ciudad lo ganó. Y así se empezaron a sentar precedentes para cuidar lo que tenemos. Para cuidar lo que tenemos. Esos territorios en disputa justamente. Y que todavía hay muchos. Y siguen, ¿no? Y bueno, uno de ellos es la zona de Laca. Que todavía no se puede expropiar. Exacto. ¿Por qué no se puede expropiar? Porque hay un juicio del anterior concesionario, o sea, del último concesionario con el Laca. Hasta que no se solucione eso, la municipalidad no puede meterse en otro, porque todavía hay un litigio.